Vamos a hablar de unos temas de tecnología, un par de noticias, como para que la gente se vaya enterando de este mundo tecnológico que va cambiando casi todos los días. Todo el tiempo. Todo el día, todo el tiempo. ¿Te querés acordar y no se usa más la palma? No, pero ya no es más. El Atari tampoco se usa todavía. No, es una locura, como avanza. Bueno, lo primero de todo es, la gente, vos sabés que para, vos sabés, me imagino que la gente sabés, que para registrar dominios en Argentina es el .com.ar o todos los que tienen derivado AR, hay una institución que los rige, que se llama NIC. Bueno, NIC, la institución no tenía cambios hace ocho años. Hace ocho años la gente que entraba siempre veía lo mismo. Bueno, renovó su sitio y renovó la forma de registrar dominios en la Argentina. Básicamente, siguen estando presentes todos aquellos que sacaron un usuario y sacaron un dominio. Lo siguen teniendo. Esto es el .com.ar. El .com.ar y también el .or.ar y todos los derivados del AR. O sea, si yo hago una web hoy, tengo que registrar ese dominio. En NIC.ar. Ahora lo que pasa es que es mucho más sencillo, más fácil, y realmente agiliza los tiempos. Es un ente oficial, depende de la cancillería. Es un ente oficial de la Secretaría Legal y Técnica, Pepe. Ahí vemos que están renovando uno de los dominios. Lo interesante es que sigue el tope. O sea, cada persona física puede registrar hasta 200 páginas. ¿Más no? Más no. Igual 200, Pepe, para qué creer tanto. ¿Qué pasaba acá? Que mucha gente ha renovado, por ejemplo, pepevasco.com.ar. Entonces, cuando pepevasco.com.ar quería lanzarse a internet, de repente veía que había otro que tenía registrado. Con las redes sociales te hago una pregunta. ¿No es medio una antigüedad o hay una página web? No, Pepe, no. Me estás tirando el negocio abajo, Pepe. No, 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 perdón. ¿Es un millonario gracias a haber guardado dominios? Hay muchos. Hay muchos que, por ejemplo, registraron los primeros de Coca-Cola, son los casos más emblemáticos, Coca-Cola, Microsoft. Exacto. Que a partir de ahí sucedió todo esto. Pero esto es el .com, esto es .com.ar, digamos. Así que si ves alguno que vaya en beta, sabés para dónde registrarlo. Muy bien. Otro tema, y tiene que ver con las redes sociales también. Vos sabés que en Facebook dio datos oficiales sobre la Argentina. Hay 22, 22, sí, 22 millones de usuarios, me quedé con... ¿22 millones? Activos en la Argentina. Qué bárbaro. Y por día entran 14 millones de personas a Facebook. Eso quiere decir que hay gente que está todos los días... En porcentaje es uno de los países más activos, ¿no? Es el tercero en Latinoamérica. Primero Brasil, después México. Cántate algo, sí. Sí, ahora me sigo cantando. Sí. Primero Brasil, segundo México, y tercero es la Argentina en porcentaje de actividad diaria en Facebook. 14 millones de personas, me parece que es un número extraordinario. Sí, realmente. Que le gana por afano a todo lo que son los otros países de Latinoamérica. Sí. El último de todos. Dale. Ahora me voy a cantar algunas de las cosas que tenía para contarles. Bueno, me gusta. Así que somos campeones del mundo en Facebook. Me gusta. Tal cual. Y el último tema que tenía para contarles. ¿Cuál es? Que ya te lo digo, Pepe. Por favor. Antes que Belén, que es la productora, me rete. Bueno, ¿y qué hace la gente en general en Facebook? Pide un día de cantidad y gracias. Gracias, Belén. No, esto es para que... Yo quiero ser como esta persona que les voy a mostrar este video. Sí. Resolvió el Tetris en 20 segundos. ¿Qué juego que siempre me puso nervioso? 20 segundos, Pepe. Mirá lo que es esto. Me pone de pésimo humor. Tiene 40 líneas que hay que llenar sí o sí. Entonces, esta persona rompió el récord mundial de la gente. ¿Pero cómo hizo que caiga tan rápido? Bueno, Pepe, es un capo. ¿Qué querés que te diga? Mirá, muy bien. Es un usuario de Japón que resolvió en 20 segundos del Tetris. El video es viral en este momento en YouTube. Están todos los lugares. Me parece bastante interesante para contar. Yo, sin conocerlo, te puedo dar algunos rasgos de su personalidad. A ver, contame uno. No tiene novia. Ni va a tener. Ni va a tener. Bien. Fútbol 5 nunca. No, nunca. Poquitos amigos. Vamos a ver cuántos tiene. Pero bueno, esa era una de las últimas noticias de tecnología. Después seguimos. Le vamos a contar cómo mantener limpia la computadora. Eso que a veces parece una soncera. Bueno, ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Exactamente. Buenos consejos, como siempre. Y buena data en el mundo tecnológico. José Dibartulo, ¿te quedás entonces? Sí, sí, un ratito más. Bueno, perfecto. Se queda con nosotros. Gracias.